Este año conmemoramos los 95 años de vigencia de la Constitución de Querétaro. Han sido 95 años muy fructíferos en la vida constitucional mexicana y han sido también 95 años en los que nuestra Carta Magna ha servido como referente o como paradigma inclusive para otras muchas constituciones en el mundo por lo que se refiere a la introducción de los derechos sociales que en el caso mexicano se produjo en 1917 que posteriormente fue recogida esta misma forma de considerar los derechos sociales en otras constituciones y que hoy prácticamente todas las constituciones del mundo por lo menos las constituciones democráticas contienen como normas principales. La Constitución mexicana se ha enriquecido con numerosas reformas. Hasta diciembre de 2011 habían sido publicados 199 decretos de reforma constitucional que modificaron en diferentes ocasiones 501 veces distintas normas de la Constitución. Solo 35 artículos de la Constitución no han sido reformados a lo largo de estos 95 años. Entre las reformas figuran aspectos importantísimos para la vida del país, para la vida de las instituciones, para la vida de la sociedad. No pueden ser consideradas esas reformas como a veces se hace señalándolas como parches incorporados a la Constitución. Entre esas reformas está el voto a la mujer, está la seguridad social, está la autonomía universitaria. Para solo mencionar tres de muchísimas reformas, 199 repito, que han sido incorporadas a la Constitución para mejorar nuestra vida colectiva y nuestra vida institucional. El problema no está en el número de reformas, el problema está en la manera como esas reformas han sido redactadas. Porque ciertamente se ha incorporado a la Constitución una manera de describir las diferentes instituciones sociales, políticas, jurídicas, políticas, hasta un punto altamente detallista. Es una Constitución que se ha vuelto casi reglamentaria. Esto es lo que ha afectado la vida de la Constitución y es lo que ha empobrecido la magnitud de sus muy importantes reformas. Hay aspectos que incluso pueden ser considerados hasta chuscos. Por ejemplo, en octubre del año pasado, en octubre de 2011, el artículo cuarto de la Constitución fue reformado dos veces el mismo día. El 12 de octubre se publicaron dos decretos incorporando otras tantas reformas a un mismo artículo. Y no contentos con eso, al día siguiente, el 13 de octubre de 2011, apareció una tercera reforma al mismo artículo cuarto. Esto, desde luego, afecta la perspectiva que los mexicanos tenemos de la Constitución. Se ha vuelto un texto tan abigarrado, un texto tan detallista, un texto que limita tanto las posibilidades de lectura e interpretación por parte del ciudadano común, que hoy es una Constitución para expertos. Esta circunstancia afecta, por supuesto, la percepción que los mexicanos tenemos de nuestra Constitución y distorsiona los múltiples avances que se le han incorporado a lo largo de los años. Para el futuro, por lo mismo, tenemos que repensar la Constitución, no sólo en cuanto a los aspectos democráticos que todavía están pendientes de incorporarle, como por ejemplo una nueva forma de relación entre el gobierno y el Congreso, sino también en cuanto a la manera de redactarla. Estoy convencido de que se hace necesario, ya, en este momento, comenzar a pensar en una forma de reescribir la Constitución, no de modificarla en su contenido, pero sí de modificarla en su aspecto, de no incorporar las reformas democráticas que todavía hacen falta a nuestra Carta Suprema, y de no modificar esta forma desordenada de su redacción acumulada a lo largo de los muchos años que hemos venido reformándola, entonces llegaremos dentro de cinco años al centenario de la Constitución planteándonos otro tipo de disyuntiva. ¿Tiene México posibilidades de afrontar un debate sobre su Constitución de manera integral? Por lo tanto, los desafíos, por tanto, para nuestra vida constitucional son muchos, y con motivo de este 95º aniversario de nuestra Carta Suprema, es un buen momento para que reflexionemos sobre ello, para que vayamos pensando en lo que queremos hacer de ella en el futuro, y para que desde luego reconozcamos lo que ha sido en el pasado.